Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más, soy Paul. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se excluyen superficies. Comentar que las superficies tienen un espesor cero, con una longitud y una anchura. Voy a realizar varios ejemplos de cómo se excluyen superficies. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis, y aquí selecciono este plano alzado. Por ejemplo, pincho aquí en elipse, voy a dibujar una elipse, por ejemplo, de aquí a aquí, y aquí, botón derecho y seleccionar. Una vez que tenga ya dibujado esta elipse, pincho aquí para salir del croquis, y control más 7 para centrar lo que he dibujado. Y ahora vengo aquí a esta pestaña de superficie, y pincho aquí en extrude superficie. Selecciono esta elipse, pincho aquí para cantar la dirección, y aquí, marco un valor de 50, que sea en anchura. Vengo aquí, y aceptar. Y ves, he dibujado una elipse, y la he extruido. Comentar que también puedes venir aquí a insertar superficie y a extruir. Aquí también están las operaciones de superficie. Voy a realizar otra, mira, vengo aquí, croquis, croquis, pincho aquí, selecciono este plano alzado, me alejo un poco, pincho aquí, en el círculo, y aquí dibujo un círculo, por ejemplo, de aquí, de aquí, botón derecho y seleccionar, lo voy a agotar, este valor, 80, y Enter, pincho aquí para cerrar, y pincho aquí para salir del croquis. Control más 7, y ahora vengo aquí, a superficies, y a extruir superficie. Selecciono este círculo, pincho aquí para cantar la dirección, y aquí, por ejemplo, le doy un valor de 70, Enter, y Aceptar. Y ves, ya he extruido esta superficie del círculo. Voy a realizar otro ejemplo, mira, vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, pincho aquí, y selecciono este plano alzado, me alejo un poco, y ahora vengo aquí, rectángulo, y aquí voy a dibujar un rectángulo, por ejemplo, de aquí a aquí, botón derecho y seleccionar, lo voy a agotar, cota inteligente, selecciono este lado, este valor, 150, y Enter, selecciono este de aquí, y este valor, 70, y Enter, y ahora pincho aquí para cerrar, y pincho aquí para salir del croquis. Control más 7, y ahora vengo aquí, superficies, y a extruir superficie. Selecciono este rectángulo, pincho aquí para cambiar la dirección, y aquí, por ejemplo, marco un valor de 120, Enter, vengo aquí, y Aceptar. Y quería comentarte, una cosa más, ¡Suscríbete al canal para apoyarlo! Por mi parte, esto ha sido todo por hoy, gracias por ver este vídeo, pues déjame un comentario, si te ha parecido fácil, difícil, si te ha surgido alguna duda, recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul, y nos vemos en el próximo vídeo.